12 y 30 minutos de la madrugada de este viernes, el joven conductor de esa motocicleta transitaba en un aparente exceso de velocidad por la avenida Primero de Mayo sobre el puente de la avenida Boyacá. El piso mojado y la constante lluvia al parecer habrían provocado que el motociclista perdiera el control de su vehículo y chocara contra la estructura del puente. Múltiples lesiones sufrió el motociclista, quien fue atendido en el lugar por una ambulancia de la Secretaría de Salud, que lo remitió finalmente hacia la clínica de Occidente. En la avenida Circunvalar, frente a la entrada del Cerro de Monserrate, este vehículo de carga se soltó de la estructura de la tractomula que lo transportaba hacia el sur de la ciudad. La emergencia se habría presentado, al parecer, por un error en el cálculo de la altura del puente de este sector de la Circunvalar, estructura con la que habría chocado el furgón, que posteriormente cae y se vuelca sobre la avenida. En la calle 19 con carrera 31 del centro de la ciudad, el conductor de este vehículo particular perdió el control de su automóvil, al parecer, por un exceso de velocidad cuando descendía a la estructura del puente de la calle 19. El accidente, que por fortuna no pasó a mayores, provocó que el vehículo quedara estacionado sobre el separador de la avenida 19, su conductor sufrió heridas leves.